El día de mañana, martes veintisiete y hasta el viernes treinta de julio iniciaremos la vacunación para grupos de edad de treinta y más, así como de segundas dosis de cuarenta y más en San Martín Texmelucan, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Cuautlancingo, Huejotcingo, Coronango, Coyucan, Segregorio, Atzompa, Atlisco, Amozoc e Izúcar de Matamoros. Nuestra meta es de doscientas ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro dosis en esas doce municipios.